El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Media Luna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo. Estamos en la casa de Fernando Rosas. Hoy nos acompaña Daniela Trovati. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien Diego, ¿vos? Muy bien, gracias. ¿Cómo fueron tus inicios musicales? ¿Cómo te acercaste a la guitarra? Yo empecé a los 14 años cuando me llegó mi primera guitarra. Bueno, pero ya de antes me acuerdo que fui a mi primer festival y fui al Festival de la Tonada. Y bueno, ahí es donde me enamoré un poco de nuestra música y donde la pude conocer, donde tuve el primer contacto. Y bueno, ya después cuando llegué a la guitarra inició todo así como un recorrido. Empecé estudiando con la señora del coro de la parroquia, del barrio. Y bueno, ya después me empecé a preparar para el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo para estudiar la licenciatura en guitarra clásica. Después estudié guitarra popular y bueno, en el medio me surgió el tema de empezar a hacer canciones propias. Y así llegó el primer disco y las giras y los viajes. El camino también, conocer otros músicos, otras artistas, mujeres también. ¿Qué vínculo encontraste en tu música con el nuevo cancionero Cuyano? En verdad, bueno, el acercamiento más fuerte lo tuve asistiendo a las peñas y a los festivales, bailando en patio de tierra, sentándome a escuchar tonadas. Yo creo que somos herederos de esas ideas que surgieron allá por el 1963, donde se concreta un manifiesto de nuevas composiciones, de nuevas formas de encargar la música. Yo creo que los artistas y las artistas de ahora tenemos ese compromiso y ese legado, esa herencia que recibimos. Pero creo que también las temáticas ahora pasan por otros lados. Creo que también tiene que ver mucho la lucha de género. Y yo siento así el compromiso de decir, de cantar y de poner mi poesía desde mi sentir y mi pensar como mujer. Y yo ahora me considero trovadora, ¿no? Y estamos como trabajando en esa palabra junto con el movimiento de mujeres trovadoras, que básicamente consiste en tres cosas. Bueno, por un lado escribir y componer canciones, interpretarlas, o sea cantarlas, tocar un instrumento y tener un compromiso social. Abriendo caminos te encuentras en donde no los hay, caminando por donde no has ido. Frente a toda la humanidad. Mujer, protagonista del tiempo y la historia, que ríe, que canta, que sueña. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer ocaso del lobo y su sombra. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. En honor a las pasadas, a las que murieron en batallas, aquellas que fueron primeras, que marcaron la diferencia. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. Mujer, 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 como retoño que espera florecer ocaso del lobo y su sombra. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. Mujer, 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 que ríe, que canta, que sueña. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer oculta. Mujer, 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 mujer La canción se llama A las mujeres está dedicada a todas las mujeres que me rodean, que he conocido con sus historias, con sus luchas y también está dedicada a las mujeres del pasado a las mujeres que iniciaron la lucha, que hicieron que hoy podamos votar que podamos ir a la universidad, que podamos tener derechos laborales quiere de alguna manera recordarlas, reivindicarlas y bueno, también es un deseo para las que vienen para que también tengan un presente, un futuro mucho más bonito ¿Cómo te sentiste tocando en este espacio? ¿Lo conocías? Bueno, la verdad que no lo conocía me parece un espacio súper místico cargado de arte y de magia así que bueno, la verdad que estoy muy contenta gracias por la invitación Bueno Dani, muchas gracias por estar acá Bueno, gracias a vos Nos vemos en el próximo capítulo de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!